Hola amigos y amigas de YouTube, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un vídeo más de este curso básico de Siemens NX que consta de varios tutoriales donde estamos aprendiendo a diseñar nuestras propias piezas. Este curso básico de Siemens NX va desde la pieza 1 hasta la 10, con ello quiere decir que en los próximos vídeos iremos aumentando el nivel de dificultad de las piezas. En la descripción de este vídeo abajo os dejaré un link, si pincháis en ese link os llevará mi blog, que podéis descargaros un archivo en PDF. Ese archivo PDF contiene todos los planos desde la pieza 1 hasta la 10 que hemos ido diseñando, es para que vosotros podáis practicar. Hoy vamos a diseñar la pieza número 10, como veis, también es un diseño sencillo. Vamos a practicar dos cosas. Una, vamos a repasar primero las tangencias, que lo vamos a aplicar aquí y aquí, y luego vamos a acotar en ángulo, ¿vale? En este ángulo de 100 y este ángulo de 45 respecto a este eje. Lo vamos a realizar en dos pasos. El primer paso de ellos será realizar estas dos circunferencias, una de radio 50 y la otra de radio 10, con estas dos tangentes, y este agujero y este otro. El segundo paso será realizar estos dos salientes, uno y dos, con una inclinación de 10 grados y 45 respecto a este eje. Vamos a comenzar dibujando la base, como hemos dicho antes. Lo primero, una circunferencia de radio 50 y la otra de radio 10, separados de 202. Venimos aquí, pinchamos en croquis y dejamos el sistema de coordenadas que viene por defecto. Y aceptamos. Y pinchamos en círculo. Venimos aquí y dibujamos una circunferencia. Y dibujamos otra en el mismo eje, un poco más grande. Ahora, cuando ya la hemos dibujado, vamos a contarlo. Le damos a la tecla escape. Y venimos aquí. Buscamos la cota del diámetro. Nos posicionamos encima, doble clic y la de radio 50. O sea, el diámetro 100. Ponemos 100, enter y cerramos. Y lo mismo aquí. Doble clic, era de radio 100. O sea, el diámetro 200. 200, enter y 100. Y esto era una longitud de 202. Doble clic, 202, enter y cerramos. Veis, 202, radio 50 y radio 100. Ahora vamos a dibujar las dos tangencias. Pinchamos en línea. Nos acercamos a esta circunferencia, cuando se ponga el color por ahí un clip. Bueno, un clip. Y veis, ya me la ha cogido a mí. Y la otra. Y hacemos lo mismo aquí abajo. Un clip. Y un clip. Ahora vamos a recortar. Venimos aquí y pinchamos en recorte rápido. Y esta línea, esta línea. Y ya estaría. ¿Vale? Cerramos. Vamos a dibujar este radio de 40 con este radio de 15. ¿Vale? Y luego haremos esta línea y esta línea. Venimos aquí y pinchamos en círculo. Buscamos el centro y hacemos radio 40. ¿Vale? Si ajustamos, bueno, pues el diámetro será 80. Vamos a ajustarlo un poco. Bueno, no pasa nada. Volverá a cortarlo. Le damos a escape y doble hit, como siempre. Y ponemos 80 y enter. Y cerramos. Y hacemos lo mismo aquí. Pinchamos en círculo y el radio era radio 15, o sea, diámetro 30. Y con dos líneas desde aquí hasta que corte con este radio de 50. ¿Vale? De aquí a aquí. Primero. Le damos a escape. Y aportamos este diámetro. Doble clic. Le damos a 30. Enter. Y cerramos. Pinchamos en línea. Buscamos esta línea. Ahí. Ese punto, perdona. ¿Veis cómo lo he hecho? ¿No? Me he posicionado aquí y he subido con el ratón hasta arriba. Y ahí cuando esté amarillo pincho. Y ahora recto lo hago así. Llego hasta aquí y hago un clic. Lo voy a repetir aquí. Me posiciono en el centro. Arrastro el ratón hasta aquí y ya me lo marca. Le hago un clic. Bueno. Ahora. Bueno, ahora no. Vaya. Me posiciono, bajo y un clic. Y ahora arrastro recto. ¿Veis? Y esta línea. Y esta línea están paralelas. Ahora lo voy a recortar. Vengo aquí y pincho el recorte rápido. Y recorto este trozo, este trozo, este trozo y esta mía circunferencia. Cuando he llegado hasta aquí, cierro y finalizo el cloquis. ¿Veis? Ya tenemos la figura dibujada. Ahora solo faltaría estruir. Venimos aquí. ¿Cuánto hay que estruirlo? 15. Pinchamos en estruir. Pinchamos en la figura, doble clic. Y no es 20 sino 15. Y aceptamos. Con esto ya tendríamos el primer paso dibujado. ¿Vale? Ahora nos faltaría dibujar estos dos salientes de aquí y de aquí. Para realizar este segundo paso vamos a dibujar una circunferencia de radio 60 y luego vamos a dibujar una línea a 110 grados y 45 que luego vamos a recortar para que salgan este saliente y este saliente. Que luego estruiríamos a 55 desde la base como se ve aquí. Tenemos la pieza así y venimos aquí y la ponemos en alzado. Ya la tenemos de frente. Y pinchamos en croquis. Y dibujamos un croquis aquí. ¿Vale? Y aceptamos. Pinchamos en la cara y aceptamos. Venimos aquí y pinchamos en círculo. A ver si nos posiciona en el centro. ¿Veis? Yo toco un poco la arista y ya me marca un brazo dentro. A ver ahora si me marca. ¿Veis? Veis ahora. Y dibujo un radio. Me lo dibujo un radio cualquiera. Le doy la tecla escape. Doble clic. Y la de radio 60. Pues de diámetro 120. 120 y enter. Y ahora voy a dibujar otro diámetro desde aquí hasta aquí hasta la esquina. ¿Vale? Que será de radio 100. Pincho en círculo. Me posiciono en el centro. Y hasta la esquina. Hasta ahí. Ya tendría una circunferencia y la otra dibujada. Ahora voy a dibujar una línea pinchando aquí en esta dirección y luego otra pinchando aquí en otra dirección. Y luego la sacotaré. Y voy a repetir la misma operación pero en este lado. ¿Vale? Una línea pinchando aquí en una dirección y la otra aquí en otra dirección. Y luego recortaré. Para que se me quede como en el dibujo. Venimos aquí. Pinchamos en línea. Buscamos el centro. Y dibujamos una línea. Tengo aquí. Voy a hacer un poco el dibujo. Pincho en línea. Y dibujo una línea cualquiera. En esa dirección. No os preocupéis porque luego lo vamos a aportar. ¿Vale? Me posiciono en el centro y dibujo otra línea. Y lo mismo hago aquí. Me posiciono en el centro y dibujo una línea. Me posiciono en el centro y dibujo otra línea. Ahora voy a aportar. Vengo aquí y busco cota angular. ¿Vale? Para aportar. Tomo referencia desde esta línea hasta esta línea. Y ya me lo marca. ¿Veis? Y no son 108 sino doble aquí de encima de la cota. Sino 100. Y enter. Y cierro. Y repito lo mismo con esta. Pincho. Vengo aquí. Vengo aquí. Me acerco la cota. Y pongo 45. Y enter. Y cierro. Ahora voy a cotar este lado. ¿Vale? Vengo aquí y pincho en cota. Pincho en esta línea. Y en esta. Ya se me cota. ¿Veis? Me acerco un poco la cota. Encima doble clic. Y le pongo 45. Y enter. Y cierro. Esto. Y lo mismo hago con esta. Que me queda. Pincho en cota. Esta línea con esta. A 100. A ver aquí. Me acerco. Y le pongo 100. Enter. Y cierro. Cuando tengas el dibujo. Voy a recortar. Vengo aquí. Y pincho un recorte rápido. Y recorto esta línea. Esta línea. Esta línea. Esta línea. Esta. Dejo solo los dos salientes. Dejo este que es uno. Que es en color verde. ¿Veis? Y voy quitando las líneas. Dejando solo los salientes. ¿Vale? Esta. Esta de aquí. Este de aquí. Esta línea. Esta. Y este trozo. Ahora venimos aquí. Y lo vamos a destruir. ¿Vale? Para ello finalizamos el croquis. La posicionamos. En isométrico. Porque vamos a destruir. Estos dos trozos. ¿Vale? Que son estos dos. A 55. Pero estos son 15. Luego 55. Menos 15. 40. Desde aquí hasta aquí. Que lo vamos a destruir. Esta orden. Será 40. Que va a destruir. Pinchamos en destruir. Seleccionamos estos dos. Dobletit. No es 15. Si no 40. Enter. Y aceptamos. Y ahora para que quede el dibujo un poco más limpio. Como ya sabéis. Venimos aquí. Seleccionamos este croquis. Botón derecho. Y ocultamos. Y también. Este croquis número 1. Y ocultamos. No sé si se abre alguno más. Y veis. Ya habríamos terminado. Este. Diseño sencillo. De la pieza número 10. Ahora venimos aquí. Lo ponemos. En esta posición. Nos ha quedado. Igual. Que en plano. ¿Veis? Igual. Recuerda. Que en la descripción de este vídeo. Voy a dejar un link. Si pinchas en ese link. Te va a llevar a mi blog. En mi blog tendrás un PDF. Que podrás descargarlo. Y ese PDF contiene. Todos los planos. De las piezas que hemos ido diseñando. Desde la pieza 1. Hasta la 10. Para que puedas practicar. Por mi parte. Esto es todo. No te olvides de comentarme. Si te pareció fácil. O difícil. Compártelo con tus amigos. Que les puede ayudar. En su trabajo. Recuerda. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.